Ahora quiero que, con mucho respeto, aquellas personas que hinchan caballeros, que lo más preciado que tiene este juego, pueda dar su opinión y alguna idea de trabajo. Así que si se levanten la mano y de a otro podamos opinar de lo que ha sido esta razón. Yo creo que quiero hacer una propuesta y quiero dejar claro que una interrogante. Yo creo que sobre la respuesta nos puede estar claro en estas cosas, de la porqué ahora estaba acá. ¿Qué pasó finalmente con este caballero que instrumentalizó el club, que en algún momento llegó, que es Marcelo Rivera? ¿Está por su soporte finalmente? Y yo creo que por ahí van a ser bastantes verdades. Insisto, ¿por qué estamos acá? A ver, si usted, no quiero alargar mucho la historia, pero tampoco hay que desconocer los aportes, entre comillas, que se pudieron haber ellos. Nosotros siempre estábamos arrendando estadios. Nos costaba mensualmente dos millones de pesos estar arrendando estadios para que plantemos funcionar y entrenar. Cuando se conversó que hay gente que estuvo presente en esa reunión para poder atraer en ese instante a Marcelo, a que se incorporara, y apareció siendo él como nuevo gerente general de la sociedad anónima, tratando de incentivar a la gente de que llegara con un nuevo recurso, lamentablemente con el tiempo no se dieron las cosas que él pretendía. Y a contar de enero de este año ya, Marcelo Rivera como desapareció de la gerencia general y no existió. Es decir, hasta ahora esta sociedad anónima ha sido manejada por Ricardo Villalán, quien habla, y Fernando Rojo. Pero no hay que desconocerlo, no hay que desconocer que todo el tiempo que tuvimos en Valper no pagamos ni un peso para que el planteo estuviera entrenar. Eso se agradece. Pero no se logró, a lo mejor, el objetivo que él tenía planteado. Lamentablemente esto es así, cuando a lo mejor a él no se le dio y se enojó a lo mejor por una decisión que se tomó en ese minuto, porque así lo planteó él, él prefirió dar un pasaportado. Pero de enero de este año que Marcelo Rivera no está en el día a día en la institución. Aun cuando, ojo, reglamentariamente y como representante, él todavía está en acta como gerente general. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Adelante. Yo soy un grupo abogada de los coales. ¿Pero qué? Me llamo Teresa, y lo debo de conocer que hasta el día de hoy, Juan Pérez ha portado por el entrenamiento de los jóvenes 5.000 pesos, y que en varias posibilidades de Ángeles que aparecieron a Marcelo Rivera, desde que hizo la campaña del señor Fabio de Ramos, nunca nos ha cerrado las puertas con ninguna ayuda que estaba con el fútbol. Porque si no fuera con ella, tampoco tendríamos dinero para que los jóvenes pudieran hacer su fútbol y su entrenamiento. Debo recordarles que hasta el día de hoy, tenemos la ayuda de que los jóvenes entrenan mañana y tarde lo que nunca antes había hecho. Mayormente en Gualtec, los jóvenes de Navarro son los que están ocupando más el Estado. Y eso también se le agraece. Porque si lo sumamos en plata, en peso, tendríamos mucho más deuda de lo que tiene el deporte, digamos, mayo. Yo debo destacar también que a mí me gusta participar en esta primera vez, pero yo escucho también en parte más los adultos. Y yo no quiero que olviden a los jóvenes. Porque los jóvenes, yo aprendí tiempo mi hijo, lleva años, años, se formó prácticamente en Navarro. Hasta el día de hoy. Sin embargo, mayor oportunidad es horrible para la señora Canté. Y eso a mí me asombra porque el niño, o todos los jóvenes, tienen sueños, ideales, tienen ganas también de pertenecer a Navarro. Alcohólicos han tenido la oportunidad, y vuelvo a encontrar amigos como ejemplo, que tuvo años al dar la oportunidad de irse a la deporte de Concepción. Y en la crisis más grande que tuvo Navarro es lo que hizo abandonar Navarro. A mí como madre me sorprendió porque su respuesta fue la siguiente. Si Navarro a mí me abrió siempre la cuarta mamá, yo ahora no puedo abandonarlo cuando le sigan futbolistas jóvenes. Y él perdió toda esa oportunidad hasta el día de hoy. Y sigue poniéndose la camiseta de Navarro. Y yo creo que no deben olvidar a los jóvenes, que son la generación del futuro. Y yo quería destacar esto porque, no solamente ellos, en Rivera, aportó en el fútbol mayor, sino en el fútbol mayor, no ha desamparado a ningún joven. Incluso hay momentos que no hay que olvidar, donde no tuvieron donde jugar para ser del hogar. Porque no tuvieron la puerta abierta aquí en el morro. Y ella, de un día para otro, hay testigos aquí, hay testigos que de un día para otro, sacaban todos los formales que ella tenía en Navarro. O sea, en el estadio de Colandrina, para hacer el paz a los jóvenes y pueden hacer allá de los grandes. Y eso no se debe olvidar. Porque lo que realmente agradecemos, no olvidamos estos detalles, que son grandes. Y vuelvo a repetir, porque la disposición cómoda, hasta el día de hoy, se lo agradecemos a ellos. Van a terminar el año por Manosaín. Ahora sabemos que cambió, la alcaldesa, no sabemos lo que nos viene, pero no debemos olvidar el trabajo grande que nos ha dado en la comuna de Guadalpenta. Que no siendo Navarro de Tartaguar, no nos ha borrachado en estos cuatro años. Y yo doy garantía a ellos. Así que le doy gracias por lo que escucharon. Y quería destacar a los jugoristas jóvenes de esta conferencia. Bueno Navarro, buenas tardes a todos. Bueno, vamos con la propuesta y suben un poquito a la señora. Porque eso se desconoce mucho por parte de los hinchas que somos siempre de ir a la escala. Bueno, propuesta. Yo le dije a mi amigo Ricardo acá, de que tienen que haber, aparte del aporte que se quiere dar, no es suerte, y yo me aporto con Lerica Lucantino. Creo que hay que darle formalidad al tema de los aportes. Yo creo que tiene que haber una cartita, por lo menos, con compromiso, con firma, hacer un listado y cuánto es el aporte que se va a hacer. Hacer una estabilidad y decir, este caballero se comprometió, pagó o qué. Primero que no. Segundo. Creo que tenemos que tener, conseguirnos, a través de esta misma mesa donde está la comunidad de ustedes, en el estadio. Yo no sé si se puede, Don Gilberto. Pero, conseguirnos cooperadores, en la cual nosotros tenemos, me imagino un formulario en el cual se le coloca el abonado o los cooperadores en el estadio, donde tienen que haber cuatro personas. Porque con dos no van a alcanzar la idea de que se puedan integrar o inscribir la mayor cantidad de personas. Entonces, decidemos cuatro personas. Eso significa, obviamente, que aunque lo que yo me coloco como voluntario, es que la sociedad anónima, en algo muy simple, impriman los formularios, le demos formalidad y la persona hace su aporte, ya sea como abonado o como cooperador, como se le quiera dar, para que, lamentablemente, no vamos a poder ver el partido como uno quisiera, quitando el gol, ganando el dinero al árbitro, todo lo que digamos. Pero vamos a estar, por lo menos, aportando ese dato. Una vez que se inscriban o aporten el dinero ahí, Ricardo Villarreal tomará, haremos arqueo y la idea es que esto se presente mensualmente. La idea es que todos los aportes que se integran se hagan a través de una planilla y yo creo que aquí los hinchas, yo creo que tenemos muchas juntas igual también donde estamos. Creo que, y me incluyo, hemos sido un poco locos y nos conformamos con ser abonados o con simplemente parar la entrada. Yo creo que es el momento, mi estimado. Esto es pura pasión, pura pasión. Acá no vamos a tener una cena fin de año, no nos van a hacer una fiesta aniversario, pues, olvídense de eso. Acá la mayoría son los temas del acto. Yo me emociono mucho. Yo no quiero que mi club desaparezca. Es lo que me queda del fútbol y de la selección chilena. Es mi equipo. Si muere Navarro, yo no voy a cambiar ni a Pochipato ni a Real, ni a algún otro grupo. Navarro de Caricahuano es parte. Por supuesto que lo más importante para mí es mi familia, mi trabajo, pero es lo que me queda de cada chico. Es mi pasión que yo tengo. Uno simplemente, no va a generar simplemente tensión en el estadio. Va a celebrar un gol por su viejo. Yo yo con mi tata, mi tata tiene casi 90 años. Y yo con mi hermano, con mi papá, una generación completa que está. Entonces, yo lo único que le pido a cada uno de aquí, de los hinchas, de las personas, de los choreros del corazón, porque no hay más orgullo de ser chorero. Y yo creo que ser de Caricahuano es distinto a ser de Concepción. Ser de Caricahuano es distinto a ser de una humana. Somos de muertos. Impregnados por verificar nuestro ser o nuestro marco. No podemos dejar que en Abad desaparezca. Yo voy a hacer un poco de mi arena. Y esta propuesta, darle la formalidad a lo que corresponde. Voy a tratar de conseguirme el ambicador. Y me dijeron que no en primera instancia, pero vamos a tratar de conseguirme un ambicador, un ambicador de trabajo yo. Ya, no sé. La verdad es que me digan que no, no sé. Puede haber la prioridad. Pero hagamos lo que tomamos, mi estimado. Por favor. Se lo pido como un navalismo. Como uno más. Acá no hay ni títulos profesionales, ni empresarios ni nada. Pero los que puedan cooperar un poquito más, háganlo. Porque esto es la verdadera pasión que es común. Es la única institución que va colocando su insignia, su mano. Cada uno en los estadios. Espero que el alcalde que fue elegido entienda que este club va colocando el nombre del puerto. Cada uno en los estadios. Cada uno en las ciudades. No importa ese mundo profesional. Yo en la mano sigo incluso hasta en el Anfa, en la Andaba. Me da lo mismo. Me da lo mismo si tengo que bajar dos categorías más. Yo voy a estar siempre con mi club. Pero lo único que les pido es que, por favor, a cada uno en los dirigentes, hable algo. No se queden callados. Levanten la mano. Hagan lo que estamos haciendo ahora. Porque el verdadero corazón de Navarro es la gente. No hay nadie más. Es la gente. Y a Ricardo lo conozco hace 21 años. Yo por eso aporto. Por eso aporto. Porque lo conozco desde que era un compañero de primera enseñanza media. Y sé que era una persona honesta. Por eso estoy poniendo la plata. Si no, la tendría dos veces. Así que eso es lo último. Y darle la formalidad de este llamado. Con tícter. Para que todo lo que estamos buscando hagan un compromiso. Y alguien tiene un cuerpo al dentro. Un saludo a los niños. Un saludo a los niños. Un saludo a los niños. que sea de parte de los hinchas, sea canalizado por el club deportivo social a través de la cuenta de ahorro que tenemos nosotros. Yo creo que es lo más sano para darle los informes como corresponde a ustedes. Buenas noches a todos. Bueno, primero que todo felicitar la concurrencia para dar el apoyo a la situación que vive en Navarro en este momento. Bueno, les cuento, yo soy fanático del fútbol y a la vez de Navarro, obviamente, por eso estoy acá. Y es por eso que incluso soy presidente de un club de barrio donde Víctor Palomino o Eduardo Saavedra me han ayudado de muy buena forma. Bueno, yo no pertenezco a una gran empresa de la zona, pero sí muevo los hilos de una empresa de mucha fuerza. Y es por ello que quiero comprometerme con el aporte como empresa de 50.000 pesos mensuales. Así fue el tiempo que vengo aportando de forma anónima, como pintura disfarrada. Y esa es mi intención. Pero estando acá presente, viendo el video motivacional y cada palabra que acá interpretan, la motivación me llevó a hacerlo un poco más público, pero mi intención es figurar solamente y aportar. Así que, de suerte, vámonos a suerte. Gracias. Bueno, yo también públicamente, Henry, yo le quiero dar las gracias. Él es el propietario de Transporte en Villares, que yo, por lo menos en lo personal, cuando le he ido a pedir ayuda para grabar, ha estado dispuesto. Hola, hola. Como directorio de Cañará, presente, nos hemos trajido a lo que está pasando en la hora. Llamado a esta reunión de propuestas, de motivar a la gente. Como en la historia hemos conversado el tema. Y producimos de aportar, como Cañará, mensualmente, una suma de 50.000 pesos. Que sea el apoyo al equipo, que la barra se está uniendo cada vez más, que es lo que tenemos, los gastos. Queremos comprometerlo con un piso de 50.000 pesos. Ahora, si llega a ser un poco más, gente de la misma barra que aporta un poco más, bienvenido sea. Pero de 50.000 pesos de arriba va a ser el aporte de Cañará mensualmente. ¡Gracias! ¡Gracias! Puedo aportar con una cantidad de cosas para la venta, puede ser para el club social. Yo creo que también puedo doler la mano a mi hijo, porque yo también desde pequeño vengo al estadio. Gracias a mi mamá, soy caballero, en tiempo de nada, cuando era el Caguano, vendía café, helado, yo la acompañaba. Y gracias a eso siempre teníamos para el palco, no sé qué sé. Y creo que es una forma de volver la mano y aportar con un par de productos, pueden ser adhesivos, pueden ser pulseras, tazones, para que sean vendidos y sean producidos en dinero para poder aportar también con el equipo. Porque para mí igual, hay algo que lo lleva en el corazón a pesar de que el presidente San Pedro era paz. Para mí el Caguano no es todo y lavar también. Así que ese es mi pequeño aporte que puedo hacer. Hola, buenas noches. Me da mucha alegría, mucha alegría de verdad que me siento contento de venir y de ver a los viejos de siempre y a las nuevas generaciones. Y la última vez que tuve una asamblea fueron puras peleas. Hoy día es muy distinto, hoy día queremos sacar a la nada adelante. Yo soy parte del cuerpo técnico, entre comillas. Me considero más que el cuerpo técnico, funcional en el club. También he estado en la buena, en la mala y en la más mala. Y me gustaría también lanzar una idea. Una vez lo hicimos y creo que se puede volver a hacer. Cuando nos tocó ir a jugar a Tomé, yo me encargué de vender 50 entradas. Y recorrí vendiendo en la estrada a gente que no va a la estrada. Y ese es un aporte que nosotros podemos realizar. Hoy día nosotros necesitamos que vaya gente al estadio. Pero si no puede ir un amigo, o me imagino yo, si no puede ir la mamá, el papá de ustedes, traten de vender una entrada a un compañero, traten de vender la entrada a un vecino. Todos tenemos conocidos. Yo creo que todos los que estamos acá nos podemos multiplicar por 500. y eso es fácil. Yo me comprometo a vender entradas para este partido de local. Mi intención es que tengamos una gran cantidad de público y el público que no llegue, que no regale la entrada. Porque la entrada es parte importante de los aportes a Naval en la parte monetaria. Bueno, también, como hincha de Naval, el aporte mío será de 20.000 pesos mensuales. No es un gran aporte. Me gustaría dar... Ojalá todo me hizo el canal. Pero me lo dejo. Yo creo que si todos nos vamos, todos pueden encontrar yo voy a dar 30.000, otros van a dar 20, 10, 50, 100. Yo tengo un amigo que tiene panadería que ya lo tengo comprometido con un estático. Gracias a Dios y hoy día dijo que sí y más de algunos tiene conocidos. Muchachos, hagámosla. Nosotros vamos a sacar a Naval adelante y no esperemos que pase lo que ha pasado por nosotros. Nosotros somos un club grande de contradicción y nosotros vamos a morir siendo navalinos. Y así como una vez nos dijo el Jurel, hoy día el tiempo es de sumar y de sacar a Naval adelante y vernos lo más bien posible. Y no que nada se muera. Eso es todo. Gracias. ¿Quién más desearía a dar unas palabras? Bueno, calla. Yo, muchachos, hola. Mi nombre es Ricardo Mora. Si eres cierto, a lo mejor el nombre nos lo dicen mucho, estamos bien con algunos, pero nos conocemos casi todos. Después a las 5 la mayoría nos conocemos casi todos. Algunos nos han pasado más oscuros ni otros, pero... yo no soy empresario, tengo una pega, soy un pilo obrero sometido a esos temas, pero me machuculo con 10 lucas porque los que saben que se hacen de palabras, hermano, van a estar 10 lucas ahí. Propuesta, yo no soy la cabeza pensante, un date para ir por algo que me los cojones para algo se lo agradezco. Pero siempre tenía algo que me ha dado vuelta en la cabeza, no ser lo mejor que equivocado, no tengo la mejor oratoria para dirigirme a ustedes, pero siempre somos los mismos que amos en el estadio. Yo miro para acá, el mismo que yo, con respeto, quiero ser desprestivo con ninguno, viejos de cariño, vivimos desde la casa enfermos, pero igual que me va a cortar, voy con mi hija, voy con mi señora, pero a veces los seguimos casados. De repente no tengo 15 lucas pero he hecho una, cuando tengo las 9 lucas para la carrera. Y así como yo, yo sé que hay varios más que no tienen chulo bien en el estadio. Y mi petición es la siguiente, bajémosle el chacio. Yo sé que una nuca es muy poco, la nuca todos los días ya no morran. Cobremos por lucas. Cobremos por lucas. O sea, voy a cortar la suma, que la de la misma va a cortar 80 lucas más que luchar en el estadio, que debe su suerte va a cortar con un padre o su hijito amorzado, no sé. Los cañeros, no sé por sombreros con ustedes viejos. Hay cañeros pendejos, yo también fui cañero, pero aquí en el lote que va a trachar y yo ya hubo hecho para el estadio no sé qué. Pero, eso, hagamos un esfuerzo nosotros como hinchas, vamos a hacer un esfuerzo por meterle en los malos cosillos. Señor presidente, muchos de ustedes de acuerdo, tenemos que ir, muchos de los mandos de acuerdo, pero que ya no tenemos que respetar. Ricardo, porque también está por sombrero, hace muchos años que está ahí, ya, y es eso. Pero, no sé si es que ni nada vas a seguir pagando las 5 lucas, pero lo que vamos a leer de repente es decir que yo no tengo ni ningún problema con mi mujer. Hagamos un esfuerzo con el lucas. Yo sací una cuenta rápida, así, con los números que pasaste, Ricardo, de los 17 partí 86 millones de pesos, lo dividí por promedio el trancho y el lucas y un promedio de 700 personas. Te puedo apostar que dos lucas más 1500. Por primer trancho vais a ganar con 6.000 personas. Necesitamos primero, primero, encantar a la gente, que la gente vaya al estadio. Sacamos, no sé, a pegar papeles como lo hacíamos antes, los cañeros que se ofrecen, dos lucas, compadre, dos lucas del car, a lo mejor el fin de semana no ganen 800. que los 15 de semana van y nunca le va a servir como una licienta a los jugadores que estamos que vamos a estar ahí. Esa es mi propuesta ha sido suficiente y creo que eso va a dar un buen resultado. A lo mejor nos va a pegar en el primer partido. No va a ser un portero de dos millones de pesos por partido, a lo mejor va a ser un millón ocho y... pero para otro va a sumar. El que no viene la lucha por tres lucas ha hecho por dos. Gracias.